Andi 152 milésima cuarta ha donado 3 bits, tengo mucha tarea pero aquí estoy Bienvenidos al mejor stream de Latinoamérica y el mundo Aquí su cita del día de hoy, yo soy Pito Berto Pito Berto, una persona que se sintió solo el día de ayer, que se sintió solo, no tenía compañía Y dije, bueno, está bien sentir compañía con personas que probablemente también estén solos Ok, les voy a platicar gente El 13 de febrero, específicamente 13 de febrero se me ocurrió la idea de hacer una cita virtual con ustedes Pero se me olvidó que el lunes era 14 de febrero Entonces yo compré todo, literal gente, yo me puse a decorar, me puse a decorar Yo hice todo, o sea, colgué los corazoncitos, fui y los compré, todo Entonces que pues pasó gente, pasó lo que tenía que pasar, se me olvidó, se me olvidó por completo Así que yo dije, pues lo voy a hacer el 15, el 15 lo celebramos, esta cita virtual Pero muy feliz gente, de estar compartiendo esta hermosa cita con ustedes Romántico, todo muy sensual, muy romántico todo Entonces, pues aquí estamos gente, muy feliz de compasión con ustedes Pero esto no puede iniciar, esto no puede iniciar nada más así Ustedes saben, ¿qué es lo que le da el toque romántico a las cosas? Una vela Una vela, ¿sí? Esto le pueden llamar la vela de la pasión Pueden llamarlo también la vela... Chao ¡Ah! No, no, no ¡Se está quemando! Ya, casi muero, casi muero Esta cita está muy rara, ¿por qué? ¿Qué tiene de raro? Te ocupas ayuda de un adulto La vela de la pasión está encendida Claro, claro que hay rosas Ahí... Lleva a Antonio Arronado un bis y el champán Sí, sí, rosas, espérenme La verdad, yo siempre he opinado que las rosas son algo muy anticuado La gente regala rosas como un símbolo de amarramiento, de dominio, ¿saben? Eso no me gusta Entonces, yo traigo esta mata Esta mata que es la... Ustedes no saben porque ustedes son unos malditos incultos Pero esta es la planta del amor En la cultura Tenochtitlán de Quatzapotl Esta mata representaba el amor Ustedes que iban a saber Wichelopostli regalaba esta planta a todas sus diosas Y se las daba con todo el cariño del mundo Esto, esto simboliza mucho más que una cosa Esta planta, Wichelopostli, se la regalaba a todas sus damas Y caían a sus pies Así que, pues les regalo esta mata Esta mata, que son las rosas Aquí las vamos a poner porque son artificiales Entonces no se queman Jejeje Obviamente les tengo planeado una serenata Obviamente vamos a empezar este monstruo stream Con una serenata No crean que estoy improvisando todo No, si tengo una guitarra En algún lado En algún lado tengo una guitarra Entonces voy a ir por ella Esta para ustedes Una canción que escribí con todo Con todo el amor del mundo Tu belleza nada igualará jamás 100 bits y me callo Sentado en una hielera Escuchando un corrido Con un acuerno de chivo Rodeado de mis amigos Ya, ya esa es la canción Nadie dono a los 100 bits Al parecer les gusta No sé por qué No sé clase de sufrimiento Tienes eso tanto daño Como para que disfruten esto Les voy a dar la historia Les voy a contar la historia chicos Yo sé que ustedes quieren la historia De Daniel y Yuley Voy a cambiar los nombres Para que nadie salga afectado Cualquier parecido con la realidad Es pura coincidencia ¿Ok? Esta es la historia De Daniel Y Yuley Daniel y Yuley Son dos sujetos Sujetas Personas Que se conocieron Se conocieron en un antro de Vallarta Guiño, guiño Ellos estaban en Puerto Vallarta Cuando de repente Yuley En estado de ebriedad Altamente intoxicada Dice Oh Daniel Oh Daniel-san Naruto-ku Quiero que me ayudes A subir al cuarto Entonces Daniel Daniel le dijo Oh Yuley Oh Claro Claro que sí Yuley Claro Yo te acompaño De repente Yuley y Daniel Pasan Pasan a subir A la habitación A la recepción Una vez Tan hermoso Tan hermoso Que ahí En ese momento En ese justo momento Daniel Seinka Recoge uno de los 14 pedazos De la cabeza de Yuley Y en sus manos Lo ve Y dentro del pedazo de cabeza Había un anillo Un anillo de compromiso Que decía ¿Quieres ser mi polola? Yuley lloró Yuley estaba destrozada Literalmente Porque se cayó Pero lloró Y juntando cada pedazo De su cabeza Formó un corazón Diciendo Oh Daniel Claro que quiero ser tu polola Gracias Quiero que en el video de YouTube Se miren Se miren justo los corazones De este lado Todos los corazones Que Que pues justo Daniel Daniel y Yuley Están generando En nuestro de ser En nuestra pasión Que qué bonito Que se está logrando Algo tan grande Y bueno chicos Esto ha sido todo Por la cita romántica Del día de hoy Este especial 14 de febrero Que subió un poquito tarde Un poquito Un poquito tarde Pero espero les haya gustado Espero se hayan divertido Recuerden que nos vemos El miércoles o el sábado Con otro video Y pues nada Ahí nos vemos Pues por todos lados Yo le hago a todas las redes De la neta Así que Ahí nos guachamos Chau Lito Lito Lito